Este gobierno es de ustedes, se presenta y ahí está. Hay que aprovechar todos los módulos que se tienen porque esto que ven y todo lo que hemos dado, que por cierto suman 28 millones de pesos. Gracias, con su permiso señor gobernador. Por supuesto las mujeres más hermosas de Baja California. Con el cheque importante para que la curva siga funcionando. 6 mil 400 millones de pesos para infraestructura y anuncié ahora un par de días 1 mil 399 millones de pesos que tienen que ver para el apoyo social, en lo cultural y lo deportivo. Entrega a la vermerita institución de Cruz Roja un cheque de 250 mil pesos. Y les damos un aplauso a todas estas asociaciones que hacen muchísimo trabajo por la gente. Se suma esto y yo les doy a ustedes las gracias, las gracias por tomar el tiempo de estar y las gracias para permitirme a mí decirles con sinceridad y del corazón. Tienen un gobernador y un gobierno sensible. Ándale, meni, sonríe. Ellos también son representantes de todos los bajacalifornianos. De la mano contigo, la tarjeta de la mano contigo. Esa tarjeta, el año pasado, el 2014, pudimos entregarla a 118 mil bajacalifornianos. Le invertimos 180 millones de pesos. Esa tarjeta es de salud, telefonía, seguros, póliza de seguro también, de vida, y los beneficios que conocemos. Ya entregó el señor gobernador una hermosa rosa así como ella. Ahí está Lilia Griselda Corona con su negocio Happy Factory Palomitas. ¡Gracias!